y se nos tocamos así más o menos señores muchachones, céntrenle bonito corre pues la gente de San Martín nos vamos a ver un domingo para nada vamos y se nos tocó así ¡Gracias! ¡Arriba y viejo! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Es la Suprema! ¡La del Tiburón! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiburón! ¡Era Suprema el Tiburón! ¡Sí! ¡La del Tiburón! ¡Sombre! ¡Era Suprema el Tiburón! ¡Sombre! ¡Gracias! ¡Recorre y pizabarre! ¡Para que la voces... ...vengan! ¡Gracias! ¡Aquí amigame, la obra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!